Hola familia Hola chicos ¿Cómo están? Buenos días Buenos días, está bien en Piñana Súper temprano Bueno, ahorita ya son las 7 y algo Pero nosotros nos despertamos más temprano ¿Para dónde vamos? No, ¿para dónde vamos? ¡Vamos para la city! Mentira, pero no para pasear ¿Para qué? Con Alex tiene una cirugía muy importante el día de ahora No hay algo tan grande ¿Cómo no? Pero si es importante No sé, porque es importante ¿Dale? No puedo Dale vuelta, está súper frío ¡Bien! 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 El día de hoy El día de hoy Que nos llevamos a ir Bueno, dijo Alex ahorita que nos fuéramos a ir Pero... Vamos a ir en el de las y media Que no vamos a llegar demasiado Vamos para la ciudad Como llamas el hospital En... En NYU Alex tiene que estar ahí a las diez y media Y no sé que le van a hacer Pero a las diez y media De ahí a las dos y media él tiene cirugía So me dijeron de que La cirugía va a tardar como hora Hora y media, entonces la enfermera Me dijo que tal vez salía como a las dos Dos y media, pero no lo van a dar de alto Están como las tres y media Por la anestesia, entonces eso vamos a hacer ahorita Pero que te van a hacer efectivamente Cortarme el dedo Porque me está dando demasiado problema Es que no tiene hueso Se me está curviando Si se ve ahí en la cámara Si se ve ahí en la cámara El dedo va como... Como curvado Es que tiene un tornillo Lo que me sostiene el dedo De la mitad para arriba Es que tengo un tornillo Entonces eso es lo que me sostiene el dedo Entonces al quitarme el tornillo Se le cae el dedo Porque no tengo hueso Y cuando toco algo así Digamos me descuido y toco algo Se le va como que de paso Se me va como de paso Y me causa un gran dolor cuando golpeo con algo El siente que lo mejor es que quizás se lo corten Si es mejor El doctor no quiere No quería por cuestiones de Estético Me va a faltar un dedo Pero la verdad que de nada me sirve tener el dedo si me está causando problemas Porque en mi trabajo Imagínate me descuido Pum y toco algo Se le puede quebrar Me duele Un mal golpe Me duele Si voy a levantar algo Voy pensando en eso De que me puedo golpear Entonces me siento como... Me siento a punto como un poco inútil No poder hacer... Claro, obviamente no voy a poder hacer lo que antes hacía No Porque obviamente me falta un dedo Porque prácticamente no... No me sirve de nada Solo le van a acertar ese pedacito Lo que van a hacer es... Hoy Lo que van a hacer es removerme ese... La mitad del dedo Me lo van a dejar... ¿Cómo se dice? ¿El cutuquito? El cutuquito Pequeñito Pequeñito Mira él piensa que es lo mejor Yo le estoy diciendo que no lo tenía que hacer Pero él dice que lo... Él siente que es lo mejor que tiene que hacer Y lo peor que viene el verano El invierno también Y le duele El invierno me duele como... Sí, porque apenas cuando se pone heladito Se le pone súper frío el dedo Ajá Más que tiene hierro Creo que es el screw Es el screw Es una... Ya sé que me duele toda la mano prácticamente Por un dedito Por un dedito Pues no sé si le van a hacer algo más en el... En el gordo Porque como el gordo también lo tiene parcialmente imputado El gordo quedó nada más chiquito Nada más Pero... no sé Entonces casi a la misma altura va a quedar chiquito Va a quedar chiquito Va a quedar chiquito los dos Ajá Pero van a quedar pequeños Pero pienso pues que es lo mejor Que él va a hacer Ajá pienso que va a ser lo mejor que él pueda hacer A las doce tengo la... A las doce y media tiene cirugía Pero tenemos que estar a las diez y media ahí Yo creo que tal vez le quieren sacar sangre antes de él Porque lo hayo extraño de que esta cirugía No le hayan sacado sangre antes de la cirugía Ah, porque solo hay el dedo Ya, pero siempre que le han hecho algo Cualquier cosa de cirugía en el dedo Siempre le van a sacar sangre antes Tengo mi última cirugía Tengo mi última cirugía en mi dedo ¡Vamos a pedirlo! ¡Wow! Viene, me corté los dedos Voy, enseñar al chiquito Ese, el gordo El gordo Los están preparando para la cirugía ¿Estás en el hospital ahora mismo? No, no estoy, estoy en camino allí Lo peor de todo es que voy sin comer Va sin comer ¿Pero por qué me dijeron que no comiera? Si es el dedo lo que me van a hacer No es el estómago ni nada de eso Tienes que venir en ayunas No tienes que comer nada No sé la verdad por qué le dijeron que no comiera Porque nunca le han dicho eso Camilita quedó con mi mamá Ya, en eso vamos amigos Vamos con la estación del tren A ver cómo nos va, amigos Nos vemos ahí en el tren Hasta aquí se compran los tickets Para abordar el tren El roundtrip es ir y vuelta No No ¿Cuál vamos allá? Es hora pico, ya Add which options? Ticket and metro car? Ticket and metro car Ticket and metro car Ticket and metro car Yep Y estos son los tickets Para Jamaica Para Jamaica Bueno, ¿nos lo arraste para Penn Station? No, no voy para Penn No, vamos para Penn No, no vayas Ticket and metro car Y ya Ya vamos aquí en el tren Estamos solo esperando de que arranque Y yo pensé que llegó para Penn Station Pero Penn Station hasta que quede acá vale en Manhattan Pero dice Alex que no Que vamos para Jamaica I don't know Yo voy a subir a andar en trenes. Alex es el que sabe todo eso. Right on, Alex. No, es que si nos vamos hasta la ciudad. O sea, vamos para la ciudad, pero si nos vamos hasta Pinstation nos deja demasiado. Muy lento. Demasiado. Aquí nos vamos a Jamaica. En Jamaica cogemos el tren. Eso nos va a hacer, desde luego tenemos que bajarnos ahí y coger otro. En pocas palabras, va a ser un día largo y cansado. Más Alexander porque no sé cómo vamos a hacer cuando meditamos porque va a venir con anestesia. So, I don't know cómo va a ser para... Hopefully... Yo le digo bien de que no se levante de la camilla hasta que ya se sienta completamente bien. Ok Alex, es que si no llevamos el carro. Porque si llevamos el carro, no sabemos si va a haber parqueo. La mayoría de los lugares tienen parqueo pero paga y se va a gastar más de 100 dólares en el día. No queremos eso. Ok chicos, vámonos. Okmacos, vámonos, 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 vámonos. Vas a estar enfoulo para disfrutar lo de su carro. Vtejao R**** Me va a dar envidia porque no puedo tomar café Ya vamos en camino ¿Dónde estamos ahorita? Estamos en Jamaica La estación de Jamaica Ahorita vamos para el sapo y agarramos el tren Allá es donde está por aquí El tren y... Ya, entonces vamos para Tama Aquí se ven los sapos ¿Vale? Vamos a bajarnos aquí en Lexington Ahorita estamos aquí y vamos para esta parada Cuando salimos del tren E y ahorita ¿dónde vamos a volver? Del tren Celsos Se nos va a llevar cabalos Oye, aquí es lo que antes yo salía aquí Ya, entonces vamos para allá Porque la hora pico hay demasiada gente aquí Super lleno Los sonidos en el subway, ¿verdad? Sí, sí, nada. Pero ya nos bajamos del tren. Y ahorita ya vamos a caminar, ¿verdad? Sí, un poquito, vamos a ir a la calle que necesitamos. Vamos a ir a las 14, necesitamos ir a las 15. Ahorita vamos a ir a las 14 y vamos a salir a caminar. Ya llegamos casi, vamos. Ya, 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 ya. Aquí paro. Aquí necesitamos ir. Vamos a ir aquí. ¿Qué significa, Alexander? No sé, es como que yo acabo contando la edad de... ¿Del mundo? Ya, yo no sé qué significan esos números, pero si alguien sabe, déjenos saber qué significa. Yo no sé qué significa. ¡Gráme! Está esperando ya pasar adentro. Yo creo que si no me pasa a México No, no me pasa a México Pero tal vez sea la última vez que veamos ese dedo de Don Alex Voy a parar aquí y él se va a ir y yo me voy a comer Y tenemos otro Y apenas son, ¿qué hora son? Las 11.16 Eso todavía tenemos como una hora para que lo llamen Y de allí él se va para la cirugía Yo no voy a quedar aquí esperando Esperando que él salga Y voy a editar Traje mi computadora Para estar preparados No, hambre Si tú tengas que comer ese cuerpo A hacer así de amor Tengo hambre No me mandan a hacer cirugía Me vas a poner medicina No me mandan a hacer No van a estar dormiendo No van a estar dormiendo No van a estar dormiendo Ok, eso vemos en un segundo Me vine a buscar algo de comer Porque la verdad es que ya tengo mucha hambre Deje a Alexander allá en el hospital Le dije de que si acaso pasaba que le diera vuelta el papel Para yo saber de que él ya no está ahí Entonces si me vine a buscar algo de comida Hopefully hay algo cerca Para regresar rápido donde él Si no fue Sam, él ya no va a estar ahí La señal es de que le va a dar cuenta a un libro Le dije de que si le llamaba que le diera cuenta a un libro Para yo saber que él ya no está ahí Entonces voy a buscar aquí Ya tengo como tres cuadras que vengo caminando Pero no hay absolutamente nada Solo hay un hotel Pero yo quiero como algún sándwich Y esos deles solo tienen sándwiches helados Y quiero algo como con huevos Pero si no, me va a tocar comprar eso Así que... Estamos aquí en downtown Va a ser un largo día y Camilita no me contesta a mi mamá Pero bueno, los dejo después Guys, estoy cerca del Empire State Building ahorita Miren, voy en camino para un lugar que se llama El Parador Café Y a la par tengo el edificio del Empire State Building Miren, ahorita lo puedo dejar ver Me vine para el baño porque allá afuera está bien lleno de gente Y por ratos entran y salen y tiran Acaba de ver la pantalla Acaba de ver la pantalla Y en la pantalla dice que él ya salió de operación Él tiene dos horas de estar en operación Me dieron este número, esta tarjetita Y ahorita hace como dos minutos se puso en el color moradito Quiere decir como que ya salió de operación Y como que está en recuperación Entonces, me vine para el baño Creo que les quería hablar Los quería actualizar Cómo estaba todo Y que allá afuera está bien lleno Y por ratos entran y salen Y tiran una puerta Entonces no se oye muy bien Pero no lo he visto Desde que yo me fui a comprar comida Regresé y no lo he visto Cuando yo regresé ya estaba Ya se veía listo Entonces estoy ansioso por verlo Porque no sé nada Me dijeron de que cuando él estuviera listo Me iban a avisar Pero no... En la pantalla solo decía que estaba en operación Pues casi dos horas en operación Entonces... Voy a ver si me vuelvo a salir a la sala de espera Y cualquier cosa hecho Les actualizo aquí a ustedes No sé si me van a dejar grabar ahí adentro O tal vez pueda así como que grabar Con el teléfono Para que no me vayan a decir nada Pero... Lo primero de ellos es todo Salió bien ¡Gracias! ¿Qué te sentís? Bien, un poco mareado ¿No la sentís? Ya, ahí tiene el brazo Te ves triste Está bien Tienes hambrita Ahorita le están agarrando la presión A ver si todo está bien Y ya estaba en la camilla Pero lo pusieron en una silla La camilla ya la llevaron para allá Estamos bien lejos Y solo estamos esperando a ver que Lo den de alta Que le den ya para que Para que se pueda ir Pero estamos tan lejos de la casa No, 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 no Solo nos ayudaron a ver Agarro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Camilito está con nosotros. Pero ya no nos hizo falta. Pero ya estamos. Gracias amigos. Nos agradezamos muchísimo. Nos vemos en la próxima. Que lo bendiga a todos. Hasta el próximo video. Bye. Bye guys. Duermen nuestros muebles que los ha arruinado. Hi. Hi. ¿Tienes hambrita? Yo te doy comida. Tienes hambrita.